Traer significa tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su reciclado. Ahí está resumido lo que, como asociación civil, como una ONG de Santiago de Estero, cuál es nuestra actividad principal. Es ver todos los residuos o basura electrónica, que generalmente se llama, nosotros la recibimos o la retiramos para que le demos una gestión correcta, para que no termine tirada en la vereda o en la basura. Traer, digamos, se dedica desde la recolección o recepción, ver si funcionan o no. Si estos funcionan, lo que se hace generalmente es tratar de equipar nuestra biblioteca y nuestra aula que estamos creando en Traer. Y también tenemos una línea de donaciones, con lo cual instituciones, organizaciones o familias que necesitan, nosotros les estamos entregando. Así, por ejemplo, hemos entregado a las hermanas de las tinajas, les hemos entregado una computadora y un televisor. A la biblioteca de los Quiroga, les hemos entregado tres computadoras. A familias, les hemos entregado lavarropas, computadoras, ventiladores, herramientas, a jóvenes que tienen pequeños emprendimientos, les ayudamos para que puedan mejorar su taller. Y lo que no funciona y queda, entra en un proceso de desarme, de desguace y reciclado. En ese proceso de desguace, partes que funcionan, por ejemplo, alguna fuente, algún circuito, alguna plaqueta, nosotros tenemos convenios, uno de los convenios que tenemos, por ejemplo, es con la Universidad Nacional, con el área de la Facultad de Ciencia Exacta. Entonces, les entregamos, por ejemplo, las varillas torsionadas, fuentes, motores, paso a paso, les entregamos para que en la cátedra de Ingeniería Mecánica, la utilicen en los laboratorios de robótica y de electromecánica. Y después, lo que va quedando, lo que hacemos, digamos, las plaquetas se las va haciendo una copia temporal, para poder mandarlas a Bélgica o a Europa, para que las reciclen. Y muchas partes hacemos minería urbana. Extraemos cobre, extraemos aluminio, bronce, chatarra, plásticos, cartones, que eso, digamos, lo usamos nosotros para reunir fondos, para que la asociación funcione. Y después están las otras actividades que están muy relacionadas con lo que es traer y el cuidado del medio ambiente, porque el medio ambiente es solidaridad, es estar al lado del otro. Entonces, por eso tenemos, en lo que es el cuidado del medio ambiente, campañas de arbolado urbano, campañas de cuidado del agua, campañas de recolección de pilas, de eliminación de las bolsitas plásticas. Eso es más o menos resumido traer. Y más que todo, traer es una familia, es un grupo de amigos que trabajamos por el cuidado del medio ambiente. ¿Tienen alguna línea de acción en cuanto a lo educativo, educación ambiental? Sí, nosotros creemos muchísimo en lo que es la educación ambiental. Y dentro de lo que es la educación ambiental, hay ciertos puntos que esta tiene, que es una, es la aptitud, que es, digamos, tener el conocimiento para resolver ciertas situaciones. Entonces, en base a eso, dictamos charlas, cursos, talleres. En estos momentos, damos charlas por Zoom o por Google Meet, y tenemos videos en lo que se puede encontrar en YouTube y en Facebook. Después está la aptitud, que es, digamos, las ganas de hacer y de promocionar lo que uno hace, que pongas tu voluntad para hacer, está, digamos, la parte de la capacitación, está la parte de difusión. Entonces, todas esas áreas que forman lo que es la educación ambiental, nosotros las hemos tomado como línea de acción. Y entra lo que es lo formal y lo no formal. De esa manera, hemos dado charlas en los cuatro niveles educativos, tanto en Santiago del Estero como en Tucumán. Y dentro de lo que es la educación ambiental, un área muy fuerte que tenemos, aparte de las charlas en la escuela, es los medios de comunicación. Por eso tenemos un programa de radio, queremos tener un programa de televisión, y estar en las redes sociales, porque los medios de comunicación es la mejor manera que tiene la educación ambiental de compartir todo el mensaje acerca del cuidado del medio ambiente. En estos tiempos así de aislamiento, ¿cómo ha sido el contacto con la gente, con las personas que colaboran con ustedes? A través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de otras redes sociales, logramos estar en contacto, generar actividades entre nosotros, y después generar actividades hacia otros. Y muchas personas que nos hacían llegar los residuos para reciclar, nos preguntaban cómo podían ser, y agradezco realmente a todos aquellos, a todas estas personas, porque supieron guardarlo en su casa, tenerlo hasta que se pudo, o retirarlo hasta que ellos pudieron traer cuando se fueron levantando en la cuarentena, ¿no? Y en estos días, estos últimos dos meses, te puedo decir que habremos recibido, en lo que es residuo electrónico, casi una tonelada, casi mil kilos de residuos electrónicos, durante esta época de pandemia, de los cuales nosotros lo hemos reciclado, o reusado, o le hemos dado otro uso, o sea que todo eso no fue para apanar un vertedero, ni a contaminar nuestro medio ambiente. Así que agradecemos a todas esas personas, que a través de Facebook, traer, o a través, digamos, de nuestro teléfono, o a través de amigos, pudieron llegarse. Y algo que hicimos para estar cerca de todo, de cerca de la gente, es usar mucho los saludos virtuales, y el tema, digamos, de compartir mensajes, todos los días a la mañana, un saludo de aliento, de cuidado del medio ambiente, o de una efeméride, para que todos podamos tener, digamos, la iniciativa, o se nos despierta la iniciativa, de seguir adelante. Y yo reconozco realmente que el santiagueño quiere cuidar el medio ambiente, solamente que no sabíamos cómo hacerlo. Y así como traer, hay otras asociaciones, hay otros grupos, están los medios de comunicación, como ustedes, que llevan este mensaje, a que nos concienticemos, y tratemos de tener una mejor calidad de vida. Y le vamos a invitar a las personas que visiten sus redes. Gracias a ustedes por compartir, y un fuerte abrazo a todos, y a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, y bueno, se lleguen y saben dónde pueden encontrar.